Nosotros hemos recibido información, tanto por redes sociales como información directa de lo que pasó ayer en horas de la tarde-noche en el sur de la ciudad de Cali, concretamente en el sector de Ciudad Jardín. Por eso hemos solicitado a la Fiscalía que se adelante las investigaciones correspondientes. La Alcaldía de Cali no adelanta investigaciones, digamos, dinamiza todo el proceso de coordinación interinstitucional, pero la tarea es que cada entidad adelante los procesos que les corresponde, en este caso tanto a la Policía Metropolitana como a la Fiscalía, pues corresponde levantar los elementos probatorios, que pueda organizar el análisis del contexto y que pueda producir hipótesis y producir ojalá conclusiones contundentes sobre el hecho de ayer. Eso va a ser muy importante porque obviamente no queremos que esos hechos se repitan. La presencia de cierto tipo de vehículos, de personas al parecer fuertemente armadas, todos estos elementos que se ven en las redes son objeto de investigación por parte de las entidades correspondientes y nosotros como Alcaldía de verdad estamos a la mayor brevedad que quisiéramos que tuviéramos resultados de estas investigaciones. No queremos que ninguna vida, ninguna persona en la ciudad termine afectada, digamos, por hechos en los cuales, sin lugar a dudas, pues se afecta la integridad y la vida de cada persona y no estamos de acuerdo con ello y queremos buscar alternativas, buscar canales, porque la ciudadanía tiene derecho a disfrutar de su ciudad, a vivir en su ciudad, a recorrer las carreteras, los caminos, las calles que le corresponde para ir a trabajar, para ir a sus espacios personales o familiares y sin lugar a dudas, pues, no se puede prohibir la protesta social siempre que esta sea pacífica, siempre que esta atienda a los contenidos específicos de lo que se llama el derecho constitucional a la movilidad y que de alguna manera eso contribuye a generar un ambiente de seguridad y de tranquilidad para los calenos. Este es un lamentable hecho en el cual, infortunadamente, se presentan una serie de choques entre una comunidad que vive al sur de la ciudad de Cali y un grupo de personas que venían del sur del país, concretamente de la ciudad de Popayán. Lo que vimos en los videos y obviamente lo que nos reporta la autoridad es un hecho que se da más o menos en un transcurso de unas 6 o 7 horas en el cual se ven en los materiales de video que hay afectaciones a unos vehículos, que hay afectaciones a la integridad de algunas personas. Producto de este hecho resultan 11 personas heridas que fueron atendidas en los diferentes centros médicos de la ciudad. Una de ellas se encuentra bastante dedicada de salud, está bajo pronóstico reservado y de inmediato activamos a través del puesto de mando unificado la atención directa de las diferentes entidades del Ministerio Público, la Defensoría del Pueblo, la Personería Distrital y la Procuraduría General de la Nación que hizo parte en la escena y también hemos solicitado a la Fiscalía que se adelante todas las investigaciones del caso toda vez que hemos observado en este evento del día de ayer el uso de armas de fuego, posiblemente con ellas se pudieron haber herido algunas personas, así que es importante que la Fiscalía nos dé la máxima claridad en próximos días sobre estos hechos. Las comunidades que deseen poner en conocimiento a la Fiscalía digamos testimonio sería de verdad muy valioso porque eso permitiría configurar claramente finalmente cuáles son las causas del mismo y cuáles son las causas del mismo y cuáles son las causas del desenvolvimiento entrando hacia los conjuntos en el sur de calle. Eso es lo que más llaman ellos marchas pacíficas la gente que defiende los derechos humanos y discapacidad. Gracias. 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 Gracias.